...a la salida del Comité Pro Santa Cruz por un grupo de activistas de la plataforma A21-F. Mesa bajó del vehículo y dialogó con ellos, luego de lo cual le permitieron abandonar el lugar. ¡Pasesismo de la democracia! ¡Pasesismo de la democracia! ¡Pendido! 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 El candidato Carlos Mesa cuando salía del Comité Cívico del Segundo Encuentro Nacional por Motivos de Viaje, fue increpado y retenido cuando subió a su vehículo. Ahí le gritaron los de la plataforma A21-F, exigiéndole la unidad. ¡Unidad! 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 ¡Bolivia dijo no! ¡Bolivia dijo no! ¡Unidad! 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 El candidato Carlos Mesa se bajó del vehículo después de algunos minutos y escuchó a los que les estaban gritando. Y ahora sigue diciendo que no quiere unidad, no sale, no quiere ni no tiene ninguna intención de unirse. ¿Por qué crees que he estado aquí en este encuentro? ¡Solamente por estar! ¡Usted tiene toda mi razón! ¡Dígame! ¿Usted quiere la unidad? No sé, por supuesto que sí. Yo estoy aquí, lo he escuchado, lo he escuchado con todo respeto, expresar su opinión. ¡Posición clara! ¡Señor Mesa! ¡Háblele al país! ¡Dígamele que usted consensúa! ¡Unidad! ¡Esto queremos! Yo no tengo ninguna dificultad en estar aquí presente, en poner la cara, en decir mi opinión. Yo creo que la construcción de la unidad tiene que hacerse a partir del voto. Es un grupo pequeño. ¿En paña esto, don Carlos Mesa? No, no creo, no creo, no lo creo. El cívico cruceño así respondió cuando se le consultó por lo sucedido al candidato de Comunidad Ciudadana afuera del Comité Cívico. Y la salida del señor Carlos Mesa no responde a un abandono de la reunión, sino que él informó que iba a irse del comité a tal hora porque tenía otro compromiso. Y obviamente lo agredieron. Lamentamos porque la voluntad de todos ellos que han venido a este comité es demostrando la voluntad de poder hacer algo por Bolivia. Mesa posteriormente subió al vehículo y siguió caminando, a pesar que algunos de la plataforma 21F aún seguían gritándole unidad. Otra candidata que salió del comité cívico entre medios de gritos fue la de Pambol Rudnina.